Las recomendaciones, hablaremos sobre la agenda próxima y le daremos paso a Carlos para que comience con su charla y nos comente todo lo que viene realizando y todo lo que está haciendo. Actualmente la comunidad tiene 2150 miembros. Es un orgullo para nosotros ver estos números en TI, pues es la comunidad más grande del eje cafetero. Bueno, queremos seguir agregando personas y más allá de esto también que podamos compartir de mayor forma en algunos temas que no hemos podido abordar, que tengamos ideas de todos ustedes, que nos comenten cuál es la idea que tienen de planes futuros para la comunidad. En algún momento planteamos hacer algo de workshops para que no se quede solamente en compartir conocimiento en una charla, sino que tengamos espacios de ir a hacer, de ir a compartir algunas temáticas que nos apasionen. Si tienen algún tipo de idea, saben que mis mensajes siempre están abiertos y que estamos verificando cómo podemos hacer para seguir creciendo la comunidad. En el semestre 1 del 2021 tuvimos seis charlas. Hablamos de React Query, hablamos de Florent, hablamos de temas como Kubernetes y GitOps, hablamos de orquestación de proyectos de Machine Learning y Data y Analytics, hablamos de pruebas automatizadas con Cypress sobre GitLab, dimos un vistazo a Viu3. Y en este segundo semestre del 2021 hemos tocado temas como Bitcoin y Lightning Network, desmitificando IPv6, tecnología SIG y Amazon Web Service Serverless Givens. Como les digo, estamos abiertos a recibir temas que sean de su interés. Si hay personas que quieren compartir como expositor también, me pueden contactar. Si alguna de las personas acá presentes no pudo asistir a las charlas, tenemos un canal de YouTube. En este canal de YouTube almacenamos la información de las charlas que vamos compartiendo para que puedan ir a consultarlas en caso de que no puedan asistir o por si quedaron con algún tipo de duda referente a la charla. También, si quieren contactar a algún expositor, me comentan y podemos hacer ese punto de contacto por si tienen alguna duda específica a la charla o por si quieren seguir avanzando en el tema. Este es el canal de YouTube, lo dejo ahí para que lo puedan leer. Igual en un momento lo compartiremos en el chat. Mantix, Fernay, no sé si quieres dar una pequeña introducción acá. Muy buenos días a todos. Desde Mantix les damos una bienvenida. Desde Mantix nos hemos propuesto los empresarios, la academia y los entes departamentales a fortalecer el sector TI de la ciudad y qué mejor manera a través del talento. Desde esta parte, la mesa de atracción ha trabajado y ha apoyado a la comunidad Manizales Tech Talk para traer los mejores perfiles del país y del mundo para que se puedan retroalimentar de todo este conocimiento que hoy es globalizado. Entonces, sin más preámbulos, John, por favor, presentemos el video que estamos estrenando. Tú y yo hacemos parte del sector TIC de la ciudad. Somos Mantix. Manizales es un centro de desarrollo tecnológico con una gran protección nacional e internacional que marca la diferencia. Además de ser una ciudad universitaria, somos una tierra de oportunidades. Mantix es una comunidad conformada por la red empresarial de la industria TIC, la academia, gobierno y diferentes entidades de apoyo. Buscamos diversos talentos para cooperar de manera extraordinaria y así lograr aumentar la tasa de empleo de la ciudad. Y con ello, fortalecer, crecer y consolidar la industria TIC. Tenemos los mejores atardeceres, universidades de alta calidad, espectaculares sitios turísticos y ahora, juntos, las mejores oportunidades laborales para crecer y hacer de Manizales la ciudad de las puertas abiertas al futuro. Un futuro TIC de Manizales para el mundo. Un futuro TIC de Manizales para el mundo. Y, pues, a todos los empresarios, pues, que inviten también a todo su talento para que se retroalimente de todo este conocimiento que se está compartiendo. Muchísimas gracias. Dejo también el código QR para que lo puedan leer para la página de Mantix. Vamos a tener unas recomendaciones generales. Por favor, las cámaras y los micrófonos van a estar desactivados para facilitar la exposición del tema. La grabación, obviamente, estará disponible en el canal de YouTube que ya les comentaba. Acá, pues, también dejo el enlace. En un momento también lo pongo en el chat. Si tienen algún tipo de pregunta, lo pueden realizar por este Slido. Está el código QR. También en un momento compartiremos este enlace para que allí lo puedan realizar. Slido tiene una cosa interesante y es que si no quiero poner mi nombre y quiero preguntar de forma anónima, lo puedo realizar. Carlos nos comentaba que va a tener una dinámica mixta. Eso quiere decir que se van a ir recibiendo las preguntas mientras él va interactuando con ustedes. Y también al final de la sesión vamos a tener una parte también allí donde revisaremos las preguntas más votadas y trataremos de responderlas todas. Nuestro próximo evento será a finales de noviembre. Queremos hacerlo el 27 de noviembre, aunque se está negociando con el expositor si es el 27 o el 4. Igual por Mirap que se les notificará. Vamos a hablar sobre convertir los datos en oportunidades con Felipe Morales. Él fue elegido en el 2016 como experto de Google en manejo de plataforma de Google Ads. Entonces, vendrá a contarles su experiencia en todos estos temas y demás. Por favor, les pedimos que nos califiquen el evento, que nos den toda la retroalimentación que tengan, cosas buenas, cosas a mejorar. Seguro estaremos pendientes allí para hacerlo mejor cada vez. Sin más preámbulo, quiero darle la bienvenida a Carlos y un agradecimiento especial por estar acá con nosotros. Tuve la oportunidad de conocer a Carlos en una capacitación de DevOps Advanced Professional. Sé el gran profesional que es todo lo que está haciendo con DevOps acá en Colombia, con DevOps Medellín. Carlos es consultor senior TI, ingeniero electrónico con 20 años de experiencia en TI y la gestión de proyectos. Formador en marcos, técnicas y prácticas de la transformación digital organizacional. Y hoy viene a compartirnos sobre cómo crear equipos de alto desempeño. Carlos, en realidad es un orgullo y un honor que estés con nosotros acá. Bienvenido a Manizales Tecto y esperemos poder estar por acá de forma presencial. Bueno, genial. De verdad que muchas gracias por la invitación. Muy emocionado de estar acá. Ahí vamos a ser honestos. Ya prendí cámara, ya saben que son más de 20 años ya por ahí. Pero lo que vamos a compartir es mucho conocimiento. Entonces estamos muy emocionados de arrancar con esto. Va a ser dinámica, porque yo soy uno de los firmes creyentes. Es verdad que uno aprende haciendo. Entonces ahí me va a acompañar Valentina Vergara. También para facilitar un poquito la reunión y apoyarnos un poquito con las dinámicas. Entonces ahí, John, si quieres arranco de una vez para que nos rinda el tiempo. Por favor, Carlos. El salario es tuyo. Muchas gracias. Valentina, confirme que estoy compartiendo pantalla. Sí, Carlos. Veo tu pantalla. Ah, bueno, y saluda también a la audiencia, entonces. Muy buenos días a todos. Entonces, la charla del día de hoy tiene varios componentes. Listo. Y créanme, muchachos, que parece un meme. Pero así es como me sentía yo. Creo que algunos de ustedes son muy jóvenes todavía. Para darle. Pero en 30 años de desarrollo de software y trabajando en el área de TI, yo sentía que con los esquemas tradicionales, yo era muy bueno. Listo. Certificado PMP. Fue realizando proyectos para empresas multinacionales por millones de dólares. Y era bueno, listo. Y yo me sentía orgulloso de que mi equipo siempre podía entregar a tiempo. El problema con esto, o con la fama, es que cada vez los proyectos que me daban eran más complicados. Listo. Me daban más los muertos. Los proyectos que nadie quería agarrar. Y llegó un punto, o que ya estaban destinados al fracaso para que yo los reviviera. Y llegó un punto donde entendía que sí que sí era cierto que mi equipo estaba dando los resultados o estamos entregando el proyecto. Estaba quemando a mi equipo. Y tenía que haber una forma diferente de hacer las cosas. Y ese fue mi propósito hace apenas ocho años atrás. Listo. Y comencé a investigar todo lo que era el agilismo, los diferentes marcos de trabajo. Y si era cierto lo que promovían. Vale. Entonces, lo que vamos a compartir aquí, muchachos, es conocimientos o lecciones aprendidas desde alguien que estuvo en el mismo lugar donde algunos de ustedes están ahorita. Vale. Escéptico. Es, si yo soy bueno, ¿por qué tengo que cambiar? No entiendo cómo funciona esto de los marcos de trabajo. Ágiles no puede funcionar. Es mentira. Es puro marketing. Hasta haberme forzado en mi carrera a buscar una mejor forma de hacer las cosas y entender cómo es que esto funciona. Entonces, vamos a tener varias dinámicas y vamos a comenzar ya a interactuar de manera pasiva por el nivel de involucramiento que le voy a pedir a la audiencia el día de hoy. Va a ser máximo. Bueno, listo, porque no me quiero ir de acá sin convencer al más escéptico de ustedes que estos temas que vamos a estar compartiendo funcionen. Y por favor, para que a partir del próximo lunes vean cómo podemos comenzar a de verdad desarrollar equipos de TI de alto desempeño. Ahí, Valentina, coméntanos. Hola a todos. ¿Me ven? Sí. Listo, entonces vamos a comenzar con la primera dinámica. Yo soy Valentina y como dijo Carlos, voy a estar apoyando en las dinámicas que vamos a hacer. Por el chat les voy a compartir un link para los voluntarios que se quieran unir y acompañarnos en el Menti. Les voy a compartir para que se vayan uniendo. Ya les comparto pantalla. Ojalá la mayoría de ustedes de verdad pueda entrar al Menti. Sé que a veces cuando estamos en estos eventos da pereza. Lo que veremos es escuchar porque tenemos otras cosas que hacer. Pero créanme que la charla es, este es un curso de verdad que dicto de 12 horas. Vamos a resumir las 12 horas en 90 minutos beneficiosos. Entonces fue un reto impresionante y de trabajo con Valentina en cómo recortamos y agregamos valor a Cavale. Entonces es importante que aquí que estemos conectados. Por acá vemos ya una persona va contestando. Excelente, muchas gracias. Y la pregunta es, ¿prefería ser completamente invisible por un día o ser capaz de volar por un día? Listo, hay solo dos opciones. Tenemos 72 personas en la charla. Vamos a ver cómo se divide el equipo. Ya tenemos dos personas. Perfecto, muy bajito el tema de involucramiento que estamos teniendo en la audiencia. Esto puede ser un reto. No hay problema. Esto es lo que vamos a intentar hacer. Uno de los retos que debo entonces solventar. Vamos otra vez. Carlos, creo que es por el enlace. O sea, el enlace está llevando a otra dirección. Ahí veo en el chat. Me dejan un momento, entonces. Creo que pueden acceder igual con el ID que tenía Valentina arriba. Sí, o si no, aquí tienen el código QR también. Nos lleva a un formulario que dice, clasifique qué pasos, estos pasos del proceso en orden de importancia a ser abordados. Uy, perdón, es el segundamente. Ahí está, silenciada, qué pena. Ya les compartí otra vez el link, qué pena. Correcto. Entonces, ahí qué pena, hicimos spoiler ahí. ¿Puedo compartir pantalla para ver los resultados? Listo, ahora sí tenemos 34 personas, 35. Ahora sí se va viendo los resultados. Dale, muchas gracias a las personas. Ya estaba yo asustado. Uy, audiencia difícil la de Manizales. Pero nada, nada, ya comenzamos a sentir ahí el calorcito y la bienvenida de la gente de Caldas que se está conectando. Bien, y creo que comenzamos ya a tener tendencia ganadora. Creo que somos aventureros, ¿vale? Queremos volar, recorrer el mundo, conocer otros sitios o simplemente llegar mucho más rápido o evitarnos el tráfico de la ciudad. Estamos cansados del pico y placa. 48 personas, vamos bien. Vamos a la siguiente pregunta entonces. ¿Preferirías tener manos que siguieran creciendo a medida que envejeces o pies que crecieran a medida que envejeces? Otra vez tenemos tendencia ganadora en temas de pies. Ahí, Valentina, en la pregunta anterior, ¿cuántos respondieron que querían volar? 48. Si no recuerdo. Que querían volar, 34. 34. 34 contra 18. Casi, casi, casi que los mismos que quieren volar son la misma cantidad de personas que quieren tener pies grandes. Listo, entonces, sigamos con la próxima. Hay presupuesto para zapatos. No hay problema. ¿Preferías encontrar a tu verdadero amor o una maleta con 5 millones de dólares adentro? Uy, está dividido, gente muy práctica y gente de verdad que escucha el corazón. Uy, está reñida, se está poniendo bueno esto. Uy, siguen votando. No nos vamos todavía, Valentina. Ah, repunte el amor, por favor. Y va a ganar el dinero. Sí, por favor. El chat está ahí. Necesitamos 72 personas. Esta sí está bastante reñida. No podemos decir que hay tendencia. Dos personas más, por favor, que se conecten. Pueden conectarse así. No arrancaron desde el principio. Pueden votar en la pregunta. Vamos a dejar que gane el cochino de dinero, muchachos. Dejaron que ganara el cochino de dinero. Vamos a ver, si tuviéramos que elegir encontrar tu verdadero amor o una tarjeta de crédito. Sin límite. ¿Cuál escogerías? Otro chistecito. Allí, porque ganó el cochino dinero. Y vemos que nadie se arrepiente. La misma gente sigue votando allá. Bueno, hay potencial para Visa. Ah, no, está reñido también. Creo que las primeras fueron mucho más fáciles de responder. Estas son supremamente. Se pasó más cerca. Ah, sí, ven. Aquí se dijeron, no, no, no. Que gane mi equipo. Listo. Vamos a seguir. Aquí vemos que tenemos de verdad un grupo bastante mixto de personas que no tienen experiencia. en metodologías ágiles contra otras que tienen bastante experiencia. Ese va a ser el reto para mí como instructor. Por lo tal, por lo tanto, de verdad, a las personas que tengan conocimiento, voy a aportar algunos tips. Entonces, a las personas que no tienen conocimiento en metodologías ágiles, no se preocupen, ¿vale? Que aquí lo vamos a hablar. De hecho, voy a mencionar los conceptos. No, por favor, las personas aquellas que tienen esas 15 personas que son usuarios expertos, no digan que estoy haciendo trampa, que estoy plagiando nada. Estoy admitiendo libremente que vamos a hablar mucho de las metodologías ágiles acá. Pero no quiero aburrir a las personas porque son escépticos, otra vez, como yo, decían, ah, otra persona de marketing, ¿vale? Y eso es de lo cual me quiero alejar. Pero, sin embargo, vamos a reconocer las fuentes de conocimiento que vamos a estar utilizando a lo largo de la charla. Vamos rápidamente a las siguientes preguntas. No las vamos a leer acá, ¿vale? En uno de los breaks. Yo me voy a tomar rápidamente y voy a leerlo. Y vemos que hay personas que tenían mucho conocimiento en prácticas ágiles, pero no tanto con DevOps. DevOps, vamos también a incursionarlos hacia el mundo de DevOps. Listo, ya hablábamos que hay dos temas. Voy a hablar mucho sobre la cultura de DevOps. De verdad que muchas gracias a todos por participar. Tenemos un buen nivel de participación. La siguiente, vamos a, vayan pensando, voluntarios, por favor, para las gimnálmicas. Voy a necesitar ocho, perdón. Diez. De cinco, ah, bueno, de cinco a diez participantes, listo, para la dinámica. Porque es importante para mí demostrar que puedo agarrar un equipo, listo, de personas que no conozco, que no han trabajado juntos. Pórtalo todo. Lanzarles un... Ya, un pedazo de... Ah, para mí es importante demostrarles a Manizales, de verdad que podemos agarrar un equipo de personas que no están y llevarlos a desempeño. Y luego vamos a analizar esto, listo. Porque se va a entender mucho más de la teoría aburridora cuando vamos a la referencia y la puente puede hacer clic. Valentina, ahí, ¿qué, qué, tenemos premios? ¿Vamos a tener regalos para estas personas? Sí, tenemos libritos, podemos, pueden participar por cursos. Ya Carlos nos dirá cuáles son los premios de cada dinámica. Listo, perfecto. Y eso sí, cuando hagamos la dinámica, sí vamos a romper un poquito el hielo. Y sí vamos a pedir que, por favor, prendan cámara y prendan audio para asegurar que están allí, ¿vale? Y que yo no estoy haciendo ninguna trampa y que no hemos puesto un robot allí. Vamos entonces a... Ah, bueno, hay gente ahí que se le está sumando. Muchas gracias, Liliana. Y, por favor, si ustedes están ahí pensando, otra charlita más, créanme que las 10 personas que sean los voluntarios son las personas que más van a aprender. Porque ellos van a saber con qué contexto entraron o no, ¿vale? Y los que vamos a estar viendo, pues vamos a ver la dinámica y vamos a comenzar a analizar por qué fue que eso se logró o no, ¿vale? También ha fracasado. Sabemos que esta es televisión en vivo. Cosas pueden pasar. Vamos a compartir... pantalla nuevamente, ¿vale? Y vamos a ver un poquito de lo que yo llamo teoría aburridora, ¿listo? De temas que van a estar ahí, pero ténganme paciencia que ya vamos a llegar. Como ya les comenté, lo que traigo son experiencias de haber trabajado en múltiples empresas, diferentes industrias, diferentes tipos de proyectos, y haber encontrado lo que me apasiona y estudiarlo acá, ¿listo? Los conceptos que están acá son... Que están resumidos, de verdad, en este... Bueno, primero que resumí en el curso que dictamos de 12 horas, estamos resumidos aún más, o cipeados en este... en este tema, pero son a través de lo largo de las experiencias y cosas que puse a prueba yo para ver si funcionaban o no hasta que se dieron, ¿vale? Entonces, un compenio, son 90 minutos, tenemos mucho material, no lo vamos a poder cubrir todo, por eso el segundo mente que ya les dimos spoiler, por favores, ahí voy a decir, ¿cuáles de los conceptos de verdad les gustaría, como... a la mayoría, que hiciéramos doble clic en esta sesión para hablarlos, charlarlos un rato, ¿listo? Bueno, algunas de las empresas que he trabajado, ¿listo? Me desempeño actualmente, la docencia es la parte que me apasiona, pero también yo tengo que hacer esto mismo para empresas multinacionales, ¿vale? Entonces, pero por favor, no me crean a mí, créanle a lo que vamos a vivir en la dinámica. ¿Qué es lo que no voy a cubrir en este evento? No van a ser fórmulas mágicas ni técnicas hipnóticas que pueden usar, tampoco vamos a hablar de gritos de guerra ni jacas que de verdad funcionan, lo que sí vamos a cubrir es algo de teoría que validó, ¿vale? Todos los aprendizajes que yo he tenido de muchos, muchos proyectos fallidos, ¿listo? Vamos a también las conclusiones de alguno que otro proyecto que tuve exitoso y un solo mensaje, que es lo único que quiero que entiendan. Entender de verdad cómo funcionan los equipos en el área de ETI y socializar algunas prácticas específicas que han mostrado muy eficientes en el logro de los resultados de negocio esperados, ¿listo? Y créanme que yo pensaba que el crear equipos de alto desempeño era una magia, era un don que yo tenía y lo que me hacía supremamente exitoso cuando trabajaba en esquemas tradicionales. Y lo que me di cuenta es que no, si hay algunas fórmulas mágicas, si hay un proyecto para asegurarnos que cualquier equipo de verdad pueda llegarlo allá, lo que tenemos es que estar abiertos para entender y retarnos y cambiar un poquito la forma en cómo pensamos. Las técnicas que estoy compartiendo, siempre mencioné, están basadas en proyectos de ETI, hechos para diferentes industrias. Yo tuve una larga experiencia en servicios financieros, pero a partir de esto he trabajado para Aerolíneas también, he trabajado para empresas de retail, he trabajado para la industria del real estate en Estados Unidos, Power Market, etcétera, etcétera, etcétera. Y créanme que desde que comenzamos a armar esto, en cuatro proyectos diferentes, cuatro industrias presentes, el resultado siempre ha sido consistente. Equipos de alto desempeño, una y otra vez. Entonces, no lo digo yo, por favor, lo dicen los clientes para los cuales había estado trabajando. Listo, y esto de verdad no es un tema de competencia, es nada más para que por favor tomemos al máximo esto y convencerlos de créanme, ¿Vale? Rétenme, sean voluntarios para las dinámicas que vamos a hacer, participen conmigo en el Menti. ¿Cómo lo vamos a dividir? Son seis secciones, mucho material por recorrer, lamentablemente. No vamos a poder profundizar, solo vamos a poder profundizar en los dos primeros, ¿Vale? En los, en el resto vamos a tocar unos pequeños tips de cada uno o temas para que la gente se pueda mostrar la, tener la visión panorámica o general de cómo comenzar a enlazar estas cosas. Porque si están aquí, ¿Vale? Los 82 de ustedes que están acá, es porque, uno, de verdad tienen un compromiso con su equipo, ¿Vale? Para desarrollarlos, o, por el lado contrario, tienen problemas en el equipo y están cansados de tener problemas y quieren ver cómo pueden llevar su equipo al siguiente nivel. Listo, entonces la idea es tener esa visión y, bueno, luego conectémonos en el LinkedIn o me invitan a la siguiente manera de TikTok y hablamos en detalle de los diferentes temas. Lo primero es entender qué es un equipo de alto desempeño, cuáles son las características y, sin embargo, ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Vale? Entonces, ¿Qué son equipos de alto desempeño? Lo pongo sencillo aquí y es que no se trata de un conjunto, esta definición es supremamente sencilla, lo entiendo, y no se trata de un conjunto de personas muy eficientes en su trabajo individual, sino de un grupo capaz de sumar todo su potencial y obtener resultados muy por encima de la media, superando en ocasiones los objetivos fijados desde la organización. Son grupos en los que todo representa más que la suma de las habilidades de sus integrantes. Ya es cuando pasa la magia, ¿Vale? Y bien lo decía Michael Jordan, el talento gana juegos, pero el trabajo de equipo y la inteligencia gana campeonatos. Pero esto es muy romántico, Zapata, ¿Vale? Tráelo un poquito más. Les puedo decir que una agresión de alto rendimiento es una empresa que se considera más exitosa que sus competidores en áreas como la rentabilidad, el servicio al cliente y la estrategia. ¿Qué tienen de común algunas de estas empresas que llamamos de alto rendimiento? Son 30 veces más ágiles, 60 veces más confiables y sus tiempos de entrega superan 200 veces el de sus competidores. Y aquí otra vez los escépticos están comenzando a pensar estoy fanfarrollando, esto no es así. Compañeros, estos son números del, si no recuerdo mal, 2018. Los números de los 1019 y 2021 son impresionantes si los hablamos en los temas. Pero hablemos de algunas de estas empresas entonces que llamamos empresas de alto rendimiento, ¿Vale? Amazon, Netflix, Azure DevOps, Facebook y otras empresas que es Google Cloud que están allí y ninguno de ustedes me va a negar que estas son empresas que han tenido un crecimiento representativo. Uno de los temas interesantes que tienen estas empresas o que comparten en común es un mindset ágil bastante fuerte y todas estas empresas que están allí son referentes de DevOps como cultura. ¿Listo? Entonces, aquí lo que vamos a estar compartiendo es por qué estas funciones se pudieron separar del lote ya todos sabemos cómo Netflix tuvo que superar a una empresa gigante como Blockbuster que dominaba completamente el mercado como un David que creció y ahora ellos se han convertido en el Goliat. Lo mismo Amazon cómo de verdad empezó a las librerías y luego se migró a todo el comercio electrónico en línea y es una de las empresas bueno, Jeff Bezos creo que es la persona más millonaria del mundo. ¿Cuáles son las características de los equipos de alto desempeño? ¿Listo? Para decir que un equipo es de alto desempeño y aquí estoy combinando los dos mundos. ¿Listo? Primero, tenemos que ver los resultados. ¿Listo? No digamos nosotros que nuestro equipo es de alto desempeño. ¿Vale? Veamos que los resultados estamos obteniendo los resultados de negocio que necesitan. Se necesitan. Y luego, ¿Cuáles son algunas características de cuando hacemos doble clic? Tienen estos equipos. Y nos damos cuenta que tienen y esto viene de Pat McMillan ¿Vale? De Performance Factor del marzo del 2001. Los números que mencioné eran sacados del State of Devils Report del 2018. ¿Vale? Y esto es sacado del libro de Pat McMillan de Performance Factor que se publicó en marzo del 2001. Son seis características sobre las que él habla que siempre estos equipos tienen un propósito común. El identidad que por sí solo es más importante para el éxito es que tengan de verdad o los una algo. El segundo los roles claros los equipos de alto desempeño también se caracterizan por tener los roles claros como el agua es cómo desde mi rol yo voy a aportar a que el equipo consiga este propósito común. Hay un liderazgo aceptado y se necesita un liderazgo claro y competente para que esto se logre y aquí comenzamos los primeros errores. ¿Vale? Como siempre siempre pensamos que cuando decimos liderazgo aceptado es el líder nominado el equipo el gerente del proyecto el líder nato el Messi del equipo el Ronaldo del equipo y no esto es liderazgo a todos los niveles de las organizaciones porque yo como miembro de mi equipo voy a aportar de un equipo y en algunos puntos estaré sumado a liderar en ese tema en particular y apoyar al equipo listo entonces aquí es uno de los temas que tenemos que comenzar a revisar y que vamos a ver en los siguientes 60 minutos porque ya me comí media hora tenemos que tener procesos efectivos equipo y procesos van juntos muchas profesiones dan por sentado a los procesos así es como se viene haciendo y enseñamos a las personas cómo se debe hacer y no cuestionamos los procesos que estamos ejecutando estos equipos tienen relaciones sólidas y aquí es importante que no estamos diciendo que nuestro equipo está comprenetado son los mejores amigos de toda la vida es que las relaciones entre ellos son sólidas un equipo puede ser cohesionado sin necesidad de ser amigos cercanos listo y ahí es donde otra vez cuando incursionamos en el mundo ágil fallamos listo nos enfocamos mucho en que el equipo sea feliz y no en tanto en que el equipo sea productivo tengan unas relaciones sólidas comunicación excedente la comunicación es el verdadero catalizador de la colaboración y la palabra clave es colaboración y la vamos a ver muy a menudo vale cómo ese equipo colabora y lo que es beneficioso ahora lo que les he dicho se conoce desde hace rato Pat Macmillan lo dijo en su libro del 2001 y si lo dijo en el libro del 2001 es porque lo había estudiado investigado al menos 10 años atrás vale entonces oye qué es lo que está pasando si todo esto se conoce si esto está documentado y se sabe vale por qué fallamos en crear equipos de alto desempeño listo y el primer concepto que va a ser duro brutal y descarnizante muchachos es que no están fallando tu sistema tu equipo los procesos de tu equipo están perfectamente diseñados para brindar los resultados que estás obteniendo vale uff lo sé muchachos me dolió cuando yo lo li hice mi catarsis con ello lo tuve que entender y fue lo más duro de todo este curso vale esta realidad brutal es lo que nos está pasando entonces lamento decírselos romperlos no vale nuestros procesos nuestro sistema está diseñado para resultar esto que tenemos que trabajar tenemos que trabajar sobre el sistema sin embargo el problema que tienen la mayoría de las empresas es que no usan sus enfoques en el área correcta listo y por favor vayan diciéndome ahí en el chat Valentina me va ayudando si esto les ha pasado listo y voy a listar un montón de cosas o temas enfoques tradicionales que usan las empresas para crear organizaciones de alto desempeño listo y hago la acotación por favor escúchenme bien estoy diciendo acciones que por sí sola no funcionan estas acciones si funcionan pero tienen que estar organizadas dentro de un contexto que vamos a ver el tema de mejores prácticas listo cuántos de ustedes no se han visto en la obligación de copiar y pegar mejores prácticas de empresas exitosas para ver que no están logrando los resultados para su mismo para otras empresas por favor pónganme ahí en el chat por favor si me estoy equivocando si algunos de ustedes vale está haciendo Scrum listo o una metodología ágil y no están entregando mucho más temprano el equipo no es mucho más feliz o no se están obteniendo esos resultados de negocio pero sin embargo están haciendo Scrum listo digan en el chat digan le pasó un amigo listo no me digan que les pasó a ustedes por favor diganles que le pasó un amigo listo que saben que la empresa adoptó Scrum las cosas no cambiaron y seguimos teniendo problemas nada de esta belleza que hablaba Scrum otro tema que por si solo objetivos organizacionales año tras año las empresas anuncian sus objetivos organizacionales y solo unos pocos unas pocas empresas lo cumplen listo y hablamos y hacemos las evaluaciones de desempeño ahorita estamos en esta época de hacer evaluaciones de desempeño veamos de verdad que eso que se planteó la empresa muchas veces no se logró dar y lo venimos haciendo año tras año listo y otra vez por favor en el chat llegan aquí y si a una empresa de un amigo le pasó si esto puede pasar listo tenemos cuotas numéricas de incentivos monetarios muchas veces las organizaciones van y dicen bueno vamos a crear un bono de desempeño si la si la si la empresa logra estos resultados le vamos a dar este bono que es lo que pasa esto de verdad tiene muy poquito impacto en que el equipo se transforme en equipas de alto desempeño por favor y no estoy creando vale eso es la evidencia crea háganse un mea culpa aquí en el tema porque estamos tocando temas álgidos no quiero de verdad que ninguno se moleste conmigo son cosas allí otro que me encanta es entrenamiento en habilidades blandas vale vamos y tenemos cursos donde vamos a desarrollar las habilidades blandas de nuestros supervisores y todavía vemos que esa magia no está dando ahí otro que he visto es a fiches motivacionales pegamos un montón de temas motivacionales en la empresa para inspirar a nuestros recursos y la magia no pasa listo y no estoy hablando de otras personas estoy hablando de cosas que me pasaron a mí y por qué este tema me apasionó y lo comencé a investigar de manera detallada listo entonces ahí Valentina ¿cómo vamos? ¿hay gente que siga reconocido algunos de estos temas o no? esto nada más me pasó a mí no, sí, tenemos a Fernanda y nos dijo que sí John nos dijo que le había pasado a unos amigos perfecto listo entonces por favor muchachos conéctense con conmigo ahí y vayan siguiendo y la más brutal que a mí me parece es una de las prácticas que debemos despedir a las personas despedimos a los trabajadores que están por debajo del promedio o no funcionan en una práctica que se hacía en una de las grandes empresas hace varios décadas atrás listo voy a hablar de décadas atrás cuando estuve trabajando con ellos en General Electric que despedían al 10 por al que quedaba por debajo del 10% listo entonces esto por sí solo no funciona no crea la magia listo sin embargo insistimos una y otra vez y una y otra vez en que esto va a ser aquí es lo que vamos a hablar de algunos atajos para hacer y por qué no funciona el 10% y lo comentaba Red Hastings un alto ejecutivo el socio de Netflix donde cuando iba a dar charla le preguntaban oye pero ¿dónde consigues todo eso brillante ingenieros de software para que hagan toda esa magia y lo logren y la respuesta de él fue brutal ¿vale? y de verdad fue como un tema la historia fue en un espacio como este ¿vale? donde él fue a dictar una charla y empresarios como ustedes le preguntaron uy ¿de dónde? y él le dijo de ustedes no tienen idea la cantidad de ex empleados de ustedes que tenemos y esto es brutal ¿y por qué es esto? porque Demi nos comenta que el 94% de los problemas en los negocios está causado por los sistemas y solo el 6% son debido a las personas si ven las acciones que estamos tomando esas acciones están mucho más enfocadas al 6% ¿vale? ¿a qué la persona tiene que hacer para mejorar mejorar su desempeño y asumimos que si las todas las personas mejoran su desempeño vamos a tener un equipo de alto desempeño y ese es el error brutal ¿listo? espero ya comiencen a conectar porque yo digo que todos sus sistemas ¿vale? están organizados para brindar los resultados que están obteniendo tenemos que trabajar vuelvo yo otra vez ¿vale? ¿por qué? no lo digo yo solo un tercio de los proyectos son escritosos son números del Standish Group en el famoso reporte del caos que ellos hacen o generan todos los años y esto ha sido consistente ¿listo? el más famoso de ellos es el del 2015 donde nos mostraba unos datos interesantes ¿listo? y esto fue lo que me comenzó a mí a llamar la atención cuando cuando analizaba más en detalle estaba en mi proceso de descubrimiento qué es lo que está pasando y era que ellos luego rompían cómo se hacía y me di cuenta que la tasa ¿vale? de proyectos exitosos de los diferentes tamaños ¿listo? siempre es mayor que la de los enfoques tradicionales y esto fue lo que me llamó la atención y por favor estoy sobresimplificando el el reporte del del caos pero ya comienzo yo a hacer clic de que oiga venga al parecer ¿vale? si yo ejecuto un proyecto bajo una metodología ágil tengo más probabilidades de que el proyecto sea exitoso ¿vale? y vean lo impresionante que es en proyectos pequeños ¿cómo se dispara la la tasa? y ahí es donde yo comienzo de verdad venga voy a investigar esto porque tiene que haber algo lo están diciendo estas empresas lo estoy viendo por allá vamos a ver listo esto obviamente me llevó a interactuar con diversos referentes de las industrias muchachos créanme David J. Anderson creador del del método Kanban ¿vale? David Snowden creador del modelo Cinefin Jeff Sutherland que es el marco de trabajo Screen Ken Beck ¿vale? creador de Extreme Programming y Jim Kim ¿vale? uno de los referentes del movimiento de Bebo ¿vale? interactuar con ellos preguntar hacerle seguimiento leer sus libros y entender cómo era que algunos equipos sí lo podían hacer porque otra vez muchachos yo llegué supremamente tarde a la fiesta llegué supremamente tarde a la a la fiesta muchachos listo y es el comentario es algunos de los conceptos principios ya estaban ahí cementados y me pasó el tema pero vamos a hablar de Cinefin ¿vale? y porque esto funciona porque estos números tienen sentido cuando comienzas a entender qué es lo que está pasando el marco Cinefin ¿vale? creado por David Snowden nos habla de cinco entornos en los cuales nosotros nos movemos el entorno simple complicado complejo caótico y desordenado ¿listo? que está en el centro esto a mí me tomó mucho tiempo entenderlo ¿vale? y yo lo voy a simplificar ¿listo? en el entorno simple o claro las relaciones causa-raíz están allí ¿listo? y yo puedo implementar las mejores prácticas y esto me va a garantizar un resultado ¿vale? porque la relación causa-efecto está clara ¿cómo lo pueden entender? cuando juegan el tic-tac-toe ¿vale? o la vieja o los tres en línea las reglas están claras si hay una forma en que uno puede aumentar sus posibilidades si uno las comienza a aumentar pues va a ser un crack cuando nos comenzamos a mover en los entornos complicados la relación causa-efecto no es tan clara pero está allí ¿listo? y uno puede a través de mucho análisis comenzar a ver cómo pueden funcionar y uno de los casos ejemplo que pueden pensar es el ajedrez listo la regla del ajedrez es tan clara pero va a depender mucho del contrincante al que te te encuentres y varias técnicas avanzadas que puedes utilizar para hacerlo eso es un entorno complicado el entorno complejo es donde ya comienzan a manejarse mucho más variables y de verdad que no hay un elemento causa-raíz tan claro listo el hecho de que yo sepa las reglas del póker no me va a garantizar que cuando yo me siente y tenga que interactuar con diferentes jugadores de póker yo soy un crack del póker listo tengo que comenzar a leer y cambiar la forma y experimentar vale con mi contrincante hasta conocerlo y luego que lo conozco pues va a aumentar mis probabilidades de ganar al póker y luego el entorno caótico es aquel donde las variables están o fuera de contexto o yo nunca las he dado vale y uno de los elementos más principales es cuando uno compra el baloto y es automático listo incluso puedo retar que si tú tienes tus números preferidos los puedes jugar pero eso nunca te va a garantizar que te ganes el baloto listo un entorno caótico donde debemos atacar los temas de manera diferente y por qué lo menciono porque muchachos la proyectos de TI en su mayoría están circunscritos en entornos complejos o incluso caóticos listo y ahí sabemos de verdad todo lo que sufrimos en el área de TI de la vieja escuela como las cosas se hacían antes vale donde teníamos ventanas de salida a producción cada cierto tiempo donde teníamos que congelar ofriciar el desarrollo del código etcétera 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 y luego venía la fase de estabilización donde ninguno del equipo de TI dormía por uno o dos semanas mientras se estabilizaba y digo uno o dos semanas porque yo me consideraba bueno listo recuerden que la cláusula anteriormente de estabilización de los contratos era de dos meses vale dos meses ahí el equipo asegurándose que todo lo que desplegamos en producción estuviera funcionando y cuando tú intentas atacar un proyecto vale complejo cajótico con un esquema simple es donde las cosas fallan listo y aquí para que se entienda este contexto vale yo puedo conocer tecnología conocida o tecnología desconocida actualmente cada tres o cuatro años sale un nuevo lenguaje de programación que hace las cosas mucho mejores que antes listo salen nuevas máquinas salen nuevos procesadores por lo tanto hay altas probabilidades vale de que siempre nos estemos manejando de este lado de la tecnología listo las cosas nuevas que están saliendo las formas de hacer incluso ya salió GitHub Copilot que supuestamente o los temas de inteligencia artificial que van a desarrollar código para ti entonces son temas nuevos y los proyectos vale y luego viene el tema de los requerimientos listo para los que son proveedores de servicio ya saben el elemento bendito cliente vale que no sabe lo que quiere pero lo quiere para allá y no nos da unos requerimientos claros listo entonces miren que si tienen esta nos estamos siempre manejando de estos lados del cuadrante por cualquier razón incluso algunos se manejan acá listo y esto es como podemos mapear algunos de los marcos de trabajo ágiles en estas áreas entonces esa es la primera gran lección que estamos haciendo si me estoy manejando en un entorno complejo y vamos preparando ya la dinámica Valentina o el Miro vamos a ir pasando el Miro y los voluntarios que iba a pedir que nos recomiendan los marcos de trabajo cuando estamos trabajando en este tipo de complejo utilicemos el método empírico vale el método empírico tiene tres pilares fundamentales los vemos en el curso que dictamos de Scrum y de Kanban es la transparencia la inspección y la adaptación vale con la transparencia todos sabemos lo que está pasando con la inspección comprobamos que el trabajo se está realizando de la manera que se debe realizar y en la adaptación está bien si basado en estos resultados o lo que estamos viendo y los resultados que estamos obteniendo decidimos ajustar nuestros procesos listo entonces el método empírico se basa en de verdad en la experiencia que vamos acumulando con nuestros equipos de trabajo o los procesos que estamos tocando listo vamos a la a la primera parte hay dudas o preguntas listo por favor atentos en el chat necesito cinco o ocho voluntarios mientras yo voy respondiendo las preguntas en el chat cliquen por favor en el súbanse si quieren participar conmigo si tenemos muchos más excelente tenemos varios tableros ahí si quieren jugar pero tenemos que conformar equipos pero cinco o ocho es lo que necesito vale o cinco o ocho vamos a hacer lo que vamos a estar proyectando allí hay preguntas en el chat si Carlos ya te las leo pero no sé en el chat ahí por acá yo veo dos o tres se aumentaron bueno la primera es Waterfall es una metodología muerta o en qué casos de uso se puede utilizar buenísima la pregunta listo Waterfall es genial vale y lo tienes aquí o en cascada si estás teniendo vale un entorno donde la tecnología es conocida y los requerimientos son claros listo no reinventas la rueda entonces si ese entorno Waterfall te va a funcionar muy bien listo perfecto Carlos la segunda es ¿es Kanban recomendado para equipos de plataforma o de operaciones o es mejor tener un integrante de operaciones en los equipos de desarrollo? uy muy bien y ya comenzamos a hablar sobre las topologías de los equipos o Team Topologies listo en realidad el equipo tiene que tomar la decisión de qué marco de trabajo se le aplica mejor listo entonces dependiendo como esté organizado el equipo por ejemplo Kanban vale para mesas de trabajo donde yo no sé de verdad cuál va a ser el siguiente ticket que me va a aparecer o cómo lo voy a resolver caos perdón que es un entorno así tirando hacia lo caótico Kanban es una muy buena solución listo puede ser que ya mi mes de trabajo tenga bastante tiempo y mis recursos sean expertos y ya puedo moverme hacia un entorno más utilizar Scrum ahora si estoy en proyectos o brindando soporte a equipos de proyectos pues ya estamos a hablar en cómo interactúan los diferentes equipos de plataforma con esos equipos alineados al producto vale lo vemos mucho en detalle en el curso de DevOps que hacemos pero busca Team Topologies para que te puedas responder el tema listo y consulta John Edison que lo vio en nuestro curso de DevOps avanzado y sabe cuáles son las nueve topologías perfecto por acá hay una interesante se piensa que metodologías ágiles implican no documentar en su concepto un equipo de alto desempeño debería de documentar o no es necesario buenísima la pregunta y otra vez muchachos de los errores que se cometen cuando llegamos tarde a la fiesta y no entendemos de qué va en ningún momento el manifiesto ágil dice que no es necesario documentar listo y sin embargo hemos perpetuado ese mito no sé en qué momento pero si tú ves nunca dice que no es necesario documentar él lo que decía es que la colaboración con el cliente y otros elementos eran mucho más beneficiosos que los elementos que estaban a la a la izquierda listo entonces por ejemplo también otro de los temas es que no necesitamos contratos listo no mentira ellos nunca dijeron eso ellos lo que te están diciendo y estoy 100% firme de ellos por ejemplo en el caso es que si en algún momento vale yo entro en una disputa con mi cliente y créanme que lo viví en carnes propias me logró pasar es la colaboración con el cliente siempre va a tomar va a ser más importante que el acuerdo contractual listo y la pregunta fue buenísima y la aclaro en uno de mis proyectos muchachos yo lo creemos demostrar que el contrato que se había firmado me daba la razón a mí en la disputa que habíamos tenido listo y créanme gané esa discusión y perdí al cliente el cliente nunca me volví a comprar el proyecto el proyecto fue exitoso y se entregó pero ese tema donde yo tengo que sacar el contrato y decirle mira lo que dice aquí ahí pierdes al cliente listo entonces la relación o la colaboración con el cliente es mucho más importante que el contrato y créanme que es duro vale mis abogados hacían 20 páginas vale de supuestos que se tenían que cumplir antes de arrancar cualquier proyecto yo comencé a desechar eso y dije venga que es lo que usted quiere voy a trabajar de la mano con usted y no importa lo que yo el contrato vamos a tener hay negociaciones que hay que hacer listo y son prácticas que revisamos en Scrum cuando es bien aplicado listo no me crean que tienen los contratos y no 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 tenemos que tener el contrato tiene que estar allí pero créanme que si usted tiene que decir pero esto es lo que dice el contrato sígalo rápidamente con pero yo estoy dispuesto a ver qué podemos hacer por usted listo porque en el momento que usted saque el contrato ya está vale eh ¿cuántas personas hacemos otra más? o ¿qué hacemos? sí eh tenmelas por ahí por favor John para irnos directamente a la dinámica porque la la parte que se viene ahorita necesito los resultados de la dinámica listo entonces no sé Valentina si ya tenemos alguien en en el Miro no por el momento de voluntaria solamente Liliana me dijo que quería ser voluntaria pero no no veo el Miro el link de Miro ya ya lo pequé vale por favor cinco voluntarios que clickean el link de Miro y si pueden encender cámaras será genial qué pena qué pena el mejor si están desde un computador y tienen el mouse y pueden encender la cámara y el micrófono perfecto y muchas gracias Liliana ya ganadora de un libro tú miras cualquiera tengo scrum tengo devops vale luego te busco dale todos sirven devops o por supuesto es primera primera opción a ver me tienes que dar también el derecho a la opción a elegir claro 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 tú vas a decir cuál devops de una entonces hagamos clic en el Miro quién más se anima muchachos necesito cinco personas nada más que vos puedes Andy ahí te veo de una Vivi también está por ahí Harold Juan Carlos aquí hay muchos amigos todos van a a ponerse ahora pues Andrés está ahí también listo este equipo de Marisales es una cosa maravillosa es que ustedes no saben ah no perfecto es una cosa súper chévere mostramos entonces el Miro por favor vamos vale yo también voy a entrar por aquí listo Andrés comparto el Miro yo sí listo muchachos vamos a jugar ojo con esto que vamos a jugar quince minutos nada más oh bueno esto eso pensé que eran dos minutos entonces esto me voy más que el libro William también está listo chicos me tocó gafa y todo bueno máximo quince minutos entonces vamos a ver cuánto llegamos y si subes un poquito más Valen bueno o si quieres Valen déjame compartir a mí buenos días si es que debemos mirar tu pantalla o la nuestra yo voy a mostrar lo mismo lo mismo que deberían estar viendo ustedes listo uy no estoy un segundo aquí voy a hacer listo ahí si ven mi pantalla vamos a vamos a ejecutar este reto muchachos ahí por favor tienen que dirigirse en el Miro los que espero que algunos hayan utilizado a Miro si no ahí damos un rápido vayanse por favor al equipo uno listo hay varios equipos ahí varios tableros de juego vayan al equipo uno donde dice el nombre del equipo uno vale tenemos a Liliana William hay varios ahí listo por uy déjenme activar el el Miro el reloj ah no activo el reloj ahí Valentina por favor cuánto tiempo un minuto listo entonces la primera tarea del equipo uno vale es organizar el tablero nada más para que tengan práctica como lo están viendo acá listo al lado izquierdo ok ahí bueno no sé qué tan grande se ve mi pantalla pero vengan quién hace qué porque todos no podemos ir a la misma actividad yo me escojo a Thanos entonces porque cada uno no coge un objeto yo cojo yo me voy con Thanos listo yo cojo a Doctor Strange correcto vale y lo suben al área de juego muy bien eso porque si no todos quedamos haciendo todo listo Doctor Strange quién sabe mover la mesa uy ya hay dos Doctor Strange ahí dos fanáticos sería interesante que no agarren el mismo no Hernando estoy yo con Doctor Strange escógete otro que esté ahí disponible listo ya tenemos entonces ay quién quién volvió la mesa qué filera bueno yo me voy por Iron Man están 20 segundos la mesa hay que sacar una mesa hay que darle la vuelta a la otra quién está con mesa eso muy bien equipo 10 segundos espérate que mi mi Doctor Strange está muy arriba pero creo que sí está listo falta cojo ya cero se acaba el tiempo listo entonces vamos ahí organizando primero sí creo que Thanos está participando en el tablerito con el nombre pon el nombre de cada uno de ustedes para saber listo arrastra un cómo lo cómo lo pongo el nombre no sé cliquea en nombrecito te lo arrastras y luego haces doble clic en vez del nombre del superhéroe o del villano ponemos nuestro nombre sí claro hay unas cajitas con texto a las arrastras o las copias o copias una de las que ya tienen nombre la copias y le cambias el nombre y ayúdame también cuando salgan conectores por ahí a modificar no lo puedo hacer bueno si por favor alguien me pone en doctor strange mi nombre super lo amo infinitamente ya le hago eso gracias Tim espera ya me olvido tu nombre Adriana Lily Lily Andrew así empezamos no pero con el tiempo nos vamos conociendo recuerda que no tenemos que ser amigos solo tenemos que hoy hoy está genial conectadísimo vamos a ver si eso es cierto listo Liliana ya comenzamos a trabajar la magia ya ven el tema listo pero como así tu tiempo es muy valioso para que yo lo pierda listo muchachos entonces vamos a organizarlo allí necesito que Valentina me ayude para acelerar los temas mientras yo explico Valentina voy organizando el resto del tablero vale lo importante por favor que se identifiquen Ironman todavía no sabemos quién es listo entonces mientras voy a ir al al tablerito para explicar cuál es la tarea que tiene que hacer este equipo listo eh la el juego se llama bola ballpoint vale o punto por pelota la tarea de este equipo es tiene que pasar las pelotitas de la cesta de una de las cestas a la cesta que está en el otro lado hay dos reglas básicas ok la pelota tiene que pasar por todos los miembros del equipo listo todos tienen uy déjenme agrandar esto acá muchachos listo la pelota tiene que pasar por todos los miembros del equipo listo y pasar por el miembro del equipo no es que ustedes la arrastran es que se la ponen al compañero y el compañero la tiene que arrastrar listo por ejemplo Liliana se la pasa a Andrés Andrés la toma y se la pasa a William correcto ok correcto listo el otro requisito es no se la puedes pasar directamente tiene que haber un stop en el camino listo y ahí Valentina nos va a monitorear de que hay un stop listo eso se llama bola al aire entonces el movimiento tiene que ser vale de Iron Man para y se la deja Jordan acá vale la suelta y Jordan la se la pasa a Jordan la toma la dejen la pone en el medio y se la pasa a Doctor Strange listo Carlos cuánto tiempo tomo segundo va es un minuto siempre vale vamos a jugar un minuto es un stop ah bueno perdón aquí Iron Man necesita el nombre uy y ya ya se me creció el no puedo coger la pelota todavía ya vaya un segundo segundo ya explicamos vale ok tengo acá la pantalla del tutorial esto es ejemplo listo van a trabajar en el tablero que está acá sí listo entonces la pelota el stop es simplemente uy arrastrar la pelotita dejarla en el entre los dos jugadores y hacerlo vale o sea que el movimiento no puede ser un solo movimiento tiene que haber un paro aquí no sé quién hizo la pregunta pero ahí está listo no sabía que ya estábamos en otro tablero ahora vamos al tablero del equipo uno una pregunta entonces si dejan la pelota ahí después hay que ir y echarla a la cesta ¿cierto? ponerla en la cesta ah sí el recorrido vale el equipo lo voy a llamar Lili Stim vale que arrancó primero ya tenemos el primer líder líder aceptado líder esa no líder está bien no te preocupes no tengo problema venga muchachos y ahí hay mucha gente en el en el tablerito y tenemos que organizarnos en el tablero y se nos va a quedar corto el el espacio listo si quieren expandamos entonces el tablero un poco más y vale necesito que me ayudes con no sé si estás organizando el que tablero ayúdame a migrar todas las pelotitas a una cesta y si muchachos eh llegamos a algo vale creemos dos equipos de cinco o expandamos no creemos el Android team Android team te ahorraste de mí no estoy compartiendo porque tú fuiste el segundo si yo fui el primero tú fuiste el segundo yo estoy entrando como vamos a organizar las pelotitas o vamos a expandir también entonces el equipo listo ya esos son todos los jugadores si me permiten vale no toquen los mouse no toquen muchachos vamos a abrir un poquito el equipo asumo que Juan Carlos bueno tengo a Juan Carlos y a Andrés en el Capitán América no yo estaba en Thanos perfecto listo eh luz era Jordan hola sí eh soy el morenito listo eso es Jordan y tengo Ironman metido en la cesta ¿quién era Ironman? ¿pa' qué bola si estoy yo? dice Ironman listo ponemos la mesita aquí si puedes eliminarme esa mesita del medio ¿vale? no, no no la grande esa no la otra la volteita uy la agrandaron no tocan la mesita listo bueno expandimos ahí muchachos un poquito el tablero Cata Cata estás muy lejitos si me lo permites te muevo para acá William creció un poquito mes en el medio Eric te voy a mover un poco más para darle más espacio ahí bueno vamos a arrancar muchachos lo primero es 30 segundos vale ahí medio uy tengo un NN aquí que no sé quién es ese NN era de Ironman creo y Ironman se me fue ¿qué pasó Ironman? está abajo lo metieron para abajo Ironman quiere jugar o no? aparentemente no es que se murió en la última película y si no se la vieron pues qué pena el spoiler pero ya pasó mucho tiempo el que te entendió Andrés William Cata Liliana José Darío Joan Eric Juan Carlos Andrés y Luz listo 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 entonces vamos a decir que William vale es inicio y Luz es el final vale recuerden solo van a trabajar con una pelotita al tiempo en 30 segundos por favor equipo díganme cuántas pelotas piensan que pueden hacer y Valentina me lo anota ya en estimación ¿cuánto tiempo? 30 segundos no van un minuto un minuto ¿cuántas hacemos? no sé cuál es el promedio de eso 45 7 7 10 la suerte 10 8 tenemos 7 o 10 una pregunta entonces empieza William y se la pone a Cata Cata se la pone a Liliana y así vamos en sentido horario hasta que Luz la ponga dentro de la canasta correcto solamente empezamos la siguiente cuando Luz la pone dentro de la canasta o cuando de la vuelta la siguiente empezamos ¿cómo es? muy buena pregunta listo la primera vez nada más hasta que Luz la meta ok asegurarnos que estamos entendiendo bien el juego vale me tocó una responsabilidad muy grande ahí lo que no entendí que significa un stop dejarla a la mitad llévalas a la mitad párala ahí y luego la recoges y la llevas correcto ahí William para asegurarnos que si va a arrancar bien William explícanos cómo sería el movimiento de tuya Cata William la toma no sé que William que estás haciendo la perdió William no a la mitad no no entiendo que es un stop no puedo entender que es un stop eso ahí dejarla en el aire pues si es el aire si bueno bueno Catalina tómala ahí y pásasela Liliana uy bueno si se vale se vale hizo como que dos paucitas ahí si hizo dos paucitas te lo puso a los pies y luego te la movió al ay no la puedo poder espérate que no la puedo coger debo llevar con el mouse si no pero no me deja cogerla sabes espera espera no te paras sobre ella haces clic y luego la arrastra ahí voy ya ay yo no me dejo arrastrarla espera presionado es que es lo que tú tienes allá al ladito o sea esta esa si cariño en esa estoy pero ya ya se la puse acá no no tienes que tienes que pararte sobre ella y cliquea sobre ella y arrastra la clic con el botón cliqueado te lo juro carlos que es lo que estoy haciendo primero la selecciona y luego la arrastra tienes manito o tienes una flechita una flechita ahí ahí ya ahí ya listo ahora ahí está yo ahora yo listo no pero ya ya parados ahí muchachos ya vamos a arrancar nos vamos a ir con 10 listo listo 10 valentina pon 10 en el tablerito 10 vamos a poner un minuto devolvemos la pelotita cuéntanos valentina cuando arrancamos eh ya no alcanzamos a hacer 10 bueno bueno vamos ahí va la cata la tienes uy ese movimiento cata recuerden nos vola al aire una sola una sola no arranquen todavía liliana liliana se la pasa a joan ya la llevé maldita sea paso no la puedo coger tranquilo ¿estás con el mouse? sí estoy con el mouse ah ahí dos movimientos eric a juan carlos ah recuerden el dos recuerden la bola en el aire andrés muy bien luz listo y luz ha metido ya arranca ahora William con otra 15 segundos paso a cata Liliana yo ojal Liliana vamos equipo que si se puede manito manito ayúdenme porque no la puedo coger ya me tiraron dos bolas y no puedo coger tiempo falta cata falta cata sigamos 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 dale cata cata no la está cogiendo no sé por qué dale no hay problema damos otro minuto y valentina sigue muchachos ahí llegó la otra ajá vamos a ver necesito que no no una sola una sola una sola muchachos para ver lo que está pasando ahí vale veamos el proceso joan ojo no joan devuélvela joan porque no hiciste bola en el aire devuélvela joan bola en el aire ajá ok dos movimientos ahora eric la tomas uy eric también no vi bola en el aire la devuelve eric no vi bola en el aire nos saltamos las reglas sí ok listo davier juan carlos no vi bola en el aire juan carlos ajá ahora va luz bola en el aire muy bien y luz la inserta ahí perfecto otra vez William William para ver necesito que alguien me relle porque necesito que alguien me relle tiempo otra vez bueno demos otro minuto más vamos equipo cata dale alguien que coja mi bola una sola o varias una sola pero porfa visiting researching que me está ayudando haz la parada bola en el aire exacto bola en el aire muchachos muy bien Andrés la toma se la pasa a luz muy bien muchachos ya llevamos cuatro vamos supremamente bien este equipo la trae todas a ver Liliana estoy fuera en el aire uy bueno ese bola en el aire chiquitico y Liliana vamos a hacer valer muy bien eric ajá muy bien listo y bien ya ya tienen ahí bola en el aire cuánto tiempo nos falta Valen cinco segundos cinco tiempo oh bueno no importa vamos a ver cuántas cuántas hicimos Valentín no me estás poniendo en el tablerito el número si puse diez uy no lo veo ahí los puse fue arriba perdón listo entonces íbamos a hacer diez ah pero hicimos 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 cinco cinco pero en tres minutos o sea nos pasamos dos veces dos por ciento del tiempo diciendo me encanta las estadísticas que he mostrado un minuto dame un minuto Valen listo listo vamos a hacer algo muchachos listo hicimos la primera corrida en la segunda corrida como ya sabemos ninguno va a hacer trampa listo ahora sí vamos a hacer dos pelotitas bueno vale pueden tener dos o más pelotas al tiempo pero se me comprometen a hacer bola en el aire correcto pero Carlos ¿quién me está reemplazando? porque a mí no no puedo coger la pelotita quita yo Johan ya vamos ah listo Johan está haciéndolo también ah bueno ahí vamos para la primera vale reseteamos la no entiendo que es bola en el aire un segundo muchacho bola en el aire es que tiene que hacer una parada antes de pasarse al siguiente jugador listo un espacio intermedio geometría listo ok ok reseteamos la canasta de cero o qué sí Valentina resetea la canasta de cero no pero si sabemos que van cinco frescos yo ya no las estadísticas no porque después va a ser más difícil de contar Lili no Lili tú me ayudas listo ayúdame con un minuto en el tablero mientras Valen me ayuda vale pues vale la ayuda y yo hago la lista wait 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 para llevar las estadísticas un segundo un segundo un segundo el minuto ya va ya va tenemos que hacer inspección vale qué podemos hacer cuántas pensamos que podemos hacer en un minuto yo digo que siete porque vamos a ir de a dos ánimo pues de las que sean no tenemos que ponernos metas cuando quieran perdón vamos a decir entonces siete para para irnos con el tiempo listo vamos a intentar hacer siete muchachos que piensan que tenemos que hacer para hacer siete y tomamos un minuto Liliana de de tormenta ideas aquí de que hay que hacer ya Liliana dijo uy a mí no me está dando necesito que Johan me cubra listo y ojo Johan no es que te la vas a saltar tienes que hacer ahora dos movimientos en el aire de acuerdo ok listo qué otra cosa se les ocurre que podemos hacer dos en paralelo cuando vaya en la mitad el otro arranca cuando la Johan esté en su movimiento William arranca es que yo siempre que le cata coja una yo le pongo otra también una detrás de otra no pero tengan en cuenta que Johan se va a trancar porque él tiene está haciendo dos por eso tal vez es una buena idea que Johan lo haga sino que tal vez Andrés haga mi movimiento para que Johan no haga dos y así tú William puedas arrancar cuando cata la suelte y porque va a ser dos Johan porque yo no puedo coger el mouse no me da no me da yo no puedo coger la pelotica entonces no creo que donde donde sea que lo al que entonces entonces esto le ayudamos vamos a hacer doble movimiento cuando tenga más de una acumulada entonces entonces cata tiene sobrecarga de pelotitas no no todos porque se nos se nos vuelve loco todos tratando de coger la pelota mía cuando alguien tenga más de más de dos otra persona lo apoya yo creo que más fácil miremos como le va a Johan en esta con las dos y ya en el otro exprimiramos perfecto porque tenemos que tomar las decisiones te mueve la confianza te mueve la confianza si la acumula no podemos ayudar a cualquier otra persona si ya va por pedacitos listo muchachos no vamos a saturar el tablero tenemos que hacer siete si estoy de acuerdo Johan va a cubrir a la Liliana y lo que vamos a acordar entonces es cuando Johan la mueva a William es que tú mueves la siguiente listo para darle tiempo a Johan a Eric sí a Eric perdón exacto cuando Eric la tenga es que tú arrancas a tomar la segunda listo para no saturar el proceso un minuto Liliana por favor ahí estoy lista aquí estoy contando cuando cuando William arranca sale dale William se la pasa uy Cata no hizo bola en el aire listo recuerden bola en el aire muchachos William arranca William bola en el aire Cata Cata bola en el aire ajá no Cata no me está haciendo bola en el aire listo arranca William Valentina valídame a Cata sí ahí sí lo hizo chicos 50% del tiempo listo pasa allí ay qué lindo todo increíble bola en el aire yo estoy volteando a Eric a Juan Carlos y Andrés podríamos hacer otra más nos quedan 10 segundos chicos 10 segundos ánimo 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 5 segundos 3 segundos quedan 2 segundos Cata no estás haciendo la parada 1 minuto 1 minuto 1 minuto ya tiempo listo vamos a ver entonces Lili un minuto listo por favor hicimos nada más 3 3 listo muchachos qué qué sugieren qué sugieren qué podemos hacer para mejorar el flujo Andrés haz la mía porfa listo hoja libre y así de una una tras otra pero lo que yo sugiero es una tras otra y el que esté pegado a otro le ayuda si no está pegado pues no necesita ayuda solamente no 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 porque así van dos personas por la misma pelota y y se vuelve ahí me pasó ahí que yo iba a agarrar la pelota y alguien la alguien la agarró por mí Andrés Andrés coge la mía y yo hago yo hago la de Liliana dale eso y va en secuencia me puedes indicar que desbole en el aire déjala déjala como en la mitad del recorrido y vuelves y la recoges listo gracias la recoges y la pasas ahora sí a la persona listo gracias súper entonces eh ready chicos entonces cuántas pelotas piensan que van a hacer en el tercer no hagámoslo en una sola secuencia cuando cuando William le entregue a Cata William otra vez agarra otra pelota sí así vamos a hacer porque si esperamos hasta que llegue a Eric ya no nos dio el tiempo de acuerdo Johan así vamos a hacer listo entonces en un minuto cuántas y si Cata está represada yo le ayudo y si Liliana va a ver las siete otra vez siete otra vez siete Johan ya no hagas la mía la vas a la vas a bueno queridos estamos listos listo vale cuento ayudar o no a los demás no 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 de momento no 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 cada uno tiene de momento no porque se van dos por la misma pelota y se vuelve confuso ya me pasó ahora solamente antes de la mía vamos y vamos lo mismo no creo listo uno dos tres sale Erick Johan la parada listo uy qué pena ah me moví a Adriana qué pena listo vamos bien muchachos chicos chicos 25 segundos Andrés que pasó luz ahí muy bien 30 segundos uff somos una máquina pero súper máquina pero vale dos luz creo que luz es es que me están pasando la pelota muy rápido eso va muy mal ayuda William dale un manito a a luz a la sexta cuatro cuatro uno manito uno manito ayuda un segundo pare tiempo listo ya va paren 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 un minuto ahí hicieron uno dos perfecto cinco Valentina limpia limpia el tablero y pone las pelotitas allá un minuto muchachos qué podemos hacer no cumplimos el de siete qué podemos hacer ahora para un minuto bajar las expectativas a cinco adicional a eso qué más Andrés necesitamos darle un manito a luz yo insisto yo insisto que el que pueda ayudar al que está al lado tiene que ayudarlo yo creo que hay que redistribuir para que uno no se confunda en coger el el personaje y si es como redistribuir bien los 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 se acumularon no existe porque este sistema es colaborativo una vez que una persona lo coja ya el otro no lo puede coger se acumularon varias pelotas en Liliana y ahí empezó como yo creo que siendo consecuentes y sin que suene cruel pero si Liliana no está en condiciones pues no debería estar en la cadena porque está entorpeciendo el proceso o reemplazarla por otra persona ah bueno pero es que yo puedo ayudar a Liliana yo puedo ayudar a Liliana no la pueden ayudar porque como todos estamos en una cadena hay uno que tiene que estar así moviendo dos pelotas al mismo tiempo no lo va a poder hacer y ahí lo vimos ahí a Liliana se la acumularon yo tenía tiempo de sobra yo tenía tiempo de sobra para ayudar a Liliana ayúdale no yo creo que yo creo que William ayúdale a luz porque es que también se represaron en luz que es el último lo que pasa es que Andrés tenía varias bolas y yo no sabía si eran mías o eran de Andrés no porque yo te las pongo a tu izquierda ok siempre las pongo en el mismo lugar pero ya coloqué mi muñequito más abajo perfecto listo las bolas que yo te pongo van a ser a tu izquierda al lado de la bolita del muñequito y también colocar las bolitas unas de otra una al lado de otra no así como una encima de otra para que no sea tan difícil de coger las bolitas listo se nos terminó el tiempo entonces a quien ayuda a Lucia y a Cata pero esperen que Carlos tiene algo para decirnos chicos tenemos que iniciar se nos acabó el tiempo se nos acabó el tiempo listo tenemos que iniciar entonces que decisiones estamos tomando cuantas pelotas primero no la primera Lili eh cuento el tiempo sobre la mesa yo cuento el tiempo sobre la mesa pero que pasa con Lili no yo no estoy de acuerdo con sacar a Liliana Liliana va a hacer otro rol que nos va a ayudar es con los tiempos listo bueno listo entonces aquí tenemos a William vale ella va a apoyar con todo el tema nos va a ayudar a remover impedimentos del proceso listo el equipo entonces va a ejecutar esta rotación y le van a poner bueno Luz ya hizo un cambio en donde estaba ella listo vamos cuántas creen que podemos hacer bueno creo que habían hablado que cinco se iban a ir con cinco ven para qué es la mesa pregúntale aquí estamos muy muy buena pregunta la mesa no pinta nada listo la mesa ahora si tiremos la cadena quedó más corta ya alguien no tiene que doblarse sino que cada uno hace solo un turno vamos entonces a hacer porque tenemos otro que para jugar muchachos listo listo entonces iniciemos siete siete pelotas otra vez Lili tú me des tiempo nos dice cuando arrancamos William uno dos sale William volé volé en el aire Cata Cata volé en el aire listo Johan William ok ya está Eric rápido volé en el aire Juan Carlos volé en el aire Andrés Andrés volé en el aire a Luz Luz volé en el aire sexto listo y volvemos a repetir todo el proceso muchachos William ahí va listo y muchachos todo lo que vamos a comenzar a revisar son los resultados nos quedan diez segundos William una manito a Luz para que terminemos esas que ella tiene represadas porfa ayúdale tiempo 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 muchachos diez oye las contas te vale mi Amazon diez diez pelotas mi Amazon logró tanto muchachos Lili un minuto más la última ronda muchachos qué piensa que podemos hacer para ayudar a Luz yo pienso que podríamos ayudarle a Luz para que se le empiecen a represar ahí podría ser William yo le puedo ayudar pero entonces yo siempre digo si usted está al lado de alguien que necesita ayuda ayúdelo es que es que es que le vas a ayudar porque si no lo enredas William porque es que yo no sé si la estás cogiendo tú o lo cojo yo quien la coja si le vas a ayudar porque si le caes de sorpresa no lo ayudas listo entonces cuántas pelotas creen que van a ser ¿cuántas fueron? diez diez bueno entonces ¿qué? última ronda ¿o no? tiremosle a las doce doce entonces ok o mucho tiremosle a las doce no pasas a Luz listo William ayuda a Luz y sale William yo te doy el pico para que le ayudes y no le pasas acá listo excelente entramos uno dos fuera fuera no propuestas fuera vale no ya arrancó dale ya no vola en el aire too late oh boy vola en el aire ahí Juan Carlos Andrés la plataforma a veces en vez de coger la bolita se mueve la imagen si la deja muy cerca 30 segundos y no estamos en el 50% de lo que ya teníamos claro que hubo 10 segundos al inicio va muy bien 40 segundos van 40 o faltan 40 no van 40 de hecho ya van 45 estamos rompiendo total vamos a vaciar esa si esta esa es esta me queda voy a poner 5 segundos adicionales porque el inicio no fue de acuerdo 5 segundos 4 3 2 sale terminamos uy cuantos fueron 15 15 conté yo genial super bien hagamos la auditoría porque no me lo creo Dream Team este no es Dream Team este es el Dream Team 2 ah va yernando ahí 3 4 5 6 7 8 9 10 11 entonces creo que hay más de 15 12 12 13 14 15 16 17 17 muy bien muchachos 17 listo ahora ahora vamos por favor tómenle pantallazo ahí para que no se les olvide vale yo lo voy a tener ahí a la mano listo muchachos recuerden vamos a hablar de equipos ahora si vamos a hablar de equipos de alto desempeño listo y quiero que entiendan algo que Lily lo agarró a la primera listo primero en la primera ronda ¿cuántas hicimos? 3 en la primera 5 hicimos 5 pero en cuánto tiempo William 3 minutos ¿qué fue lo que yo hice en esa? listo alargué el tiempo y alargué el tiempo y alargué el tiempo listo lo voy a correr quiero que me que me digas bueno Andrés está comiendo y te voy a agarrar Andrés no dime dime Andrés listo por favor quiero que me repitas ¿cuántas hiciste en el sprint 5 y en cuánto tiempo? 17 en un minuto yo soy pésimo para las matemáticas listo sí pero eso es un incremento en la productividad de alrededor del no sé 9000% puede ser si en un minuto si en 3 minutos hice 5 vale pues yo puedo decir que en un minuto hice 1 y media dale la primera corrida ¿cuánto? 320% más o menos no más no no porque acuerda que le hice en 3 minutos en 3 minutos en 180 minutos perdón en 180 segundos hice 5 mientras en 60 segundos hicimos 17 pues podemos ver la velocidad 180 sobre 5 son 36 3.6 36 segundos o sea 36 segundos una pelota 36 segundos por pelota y en este 60 sobre 17 3.5 imagínate eso es como él 3.5% no de 30 pero hay 20% 320% no 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 porque 320% mucho más es que ahí le dejo la inquietud muchachos perdón es más o menos el 1000% porque estamos hablando de 10 veces de 36 segundos una pelota a 3 segundos una pelota que pelota listo listo no lo acabo el porcentaje fuimos 10 veces más rápido déjate de compartir listo ahí tienen muchachos listo entonces ojo con el tema de la productividad porque no es esto no es menor listo otra cosa que la agarró también en el aire muchachos y espero que la audiencia no los hayamos aburrido con esto pero vean como un equipo y vamos a analizar qué fue lo que hizo este equipo para tener un aumento de la productividad yo insisto que es más del 1000% y a mí me dan un bono si yo aumento la productividad de mi equipo en un 30% vale me dan un tremendo bono y si le aumento en un 10% me da bien imagínense que ustedes le digan a su empresa que pueden aumentar la productividad en un 200% qué les dice su jefe listo ojo con ese tema y aquí estamos logrando impresionante y lo vivieron ustedes tomaron las decisiones sé que fue lo pueden haber visto caótico muchachos pero los resultados están allí lo hicieron ustedes yo no conocía a Liliana ni a William ni a Andrés ni a Luz ni a Johan ni nada y no les ofrecí plata ni nada siempre les puse un reto ahí están y yo no sé si ellos son amigos de verdad o se toman cerveza todos los viernes yo creo que no porque es bastante diverso y eran muchos pero este equipo logró resultados impresionantes la rompió vale y esto es muchachos lo que yo ya aprendí lo que vamos a compartir en los próximos 30 minutitos muchas gracias a los que se quedaron con nosotros vamos a romper qué fue lo que lograron todo ese equipo maravilloso valen tomó los nombres de ustedes vale hicimos 5 iteraciones y la primera propósito yo los dejé ir más tiempo listo nos tomó 3 minutos el enfoque tradicional no hemos llegado a la meta muchachos continuemos continuemos van bien en las otras 4 iteraciones hicimos algo diferente y no siempre nos resultó ojo entonces por favor pónganme en el chat si están de acuerdo que el entorno en el que estamos trabajando era complejo primero el equipo no se conocía no había trabajado nunca nunca habíamos hecho el reto anteriormente vale como equipo de qué era lo que teníamos que hacer o el proyecto como tal y el requerimiento como lo vieron ahí pues como que no estaba claro al principio listo esta dinámica tenía que haber fracasado y de hecho yo estuve asustado créanme en el sprint 3 también dije uy primera vez que la embarramos y la magia sucedió en el sprint 4 al 5 vale no solo se hicieron un stretch el equipo dijo no 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 que 7 ni que 7 vámonos con 12 y resultaron con 17 vale recuerda cuando decía que un equipo de alto desempeño era un equipo que incluso repasaba los objetivos de la organización la organización dijo 12 este equipo dio 17 vale excelente y lo hicieron contento porque se sintió la energía en el último en el último sprint listo espero que me digan también diciendo en el chat si es cierto o no o estoy mintiendo como crear las bases para el tema vean que en ningún momento vale tuvimos que hacer nada vale bueno el único cambio que hicimos pero fue por procesos es Liliana le dimos otra responsabilidad para soportar al equipo desde otro rol vale pero de resto no cambiamos a nada uno de los más rápidos creo que era si no me equivoco Johan o Valentina no recuerdo quién de los más rápidos pusimos a Johan a apoyar a a Liliana y Luz vale le dimos la paciencia le dimos ah bueno Luz que se salga que no está muy lentica no el apoyo Luz rindió excelente en el en el último sprint vale entonces si nosotros deseamos mejorar el rendimiento tenemos que trabajar en el sistema listo no pedí vamos a cambiar a todo el equipo en la segunda ronda gente que sí tenga experiencia en miro que por favor sean voluntarios no entonces cuando queremos crear un equipo de alto desempeño debemos enfocarnos en bueno ya estoy mirando la cámara que no es que pena debemos enfocarnos en cuatro elementos principales las personas los procesos la tecnología y utilizar datos para comenzar a medir el miren que Liliana nos decía no no pero es que necesitamos métricas vale necesitamos ver si lo estamos haciendo bien o no para reflexionar sobre eso entonces como se lee este gráfico que me encanta es la gente va a seguir a los procesos que tengamos vale la gente se va a potenciar en las tecnologías y las tecnologías deben habilitar los procesos y todo esto debemos monitorearlo para saber si estamos avanzando en la dirección correcta listo cuando hablamos de en muchos de los casos de transformación digital los proyectos de transformación digital nos enfocamos mucho en la tecnología y vean que la tecnología aunque es elemento bastante importante no toma el rol central vale ellos solo habilitan los procesos que hemos diseñado y la gente se apalanca en ellos listo pero no son un elemento fundamental y ese es el error que cometemos o que he visto una y otra vez yo no les cambié el miro vale no les pedí que le metieran más RAM a la máquina para que fueran más más efectivos los procesos listo de hecho le mentí a Liliana y si no el ejercicio nos tomó cerca de media hora Liliana no 10 minutos por varias razones pero yo me comprometí con el proceso y el equipo se comprometió con el proceso listo ¿por qué pasa esto de verdad que no entendemos primero porque llegamos tarde a la película y cuando uno llega tarde a la película lo que ve es la tarea de herramientas y las prácticas listo así como cuando ustedes van a una película en el cine una película de acción vale si llegan tarde y no entienden cuál es el propósito del del actor no del ¿cómo se llama? del principal o del carácter del ah se me va la palabra en español protagonista gracias si no tenemos rol de protagonista pues lo que vemos es pura patada y disparo a la lata pero no entendemos qué es lo que persigue y eso nos pasa usualmente nosotros vemos las prácticas y las tareas y las herramientas listo yo sé que en la empresa de algunos de ustedes que alguien instaló Scrum y lo que tienen son los cinco eventos listo pero no el propósito de esos eventos y hacemos las dailies y las dailies son de una hora y una hora y media pero tenemos la dailie listo cuando la dailie debe ser nada más de 15 minutos el problema que tenemos muchachos es que tenemos que entender cuáles son los valores o las creencias y qué es lo que tenemos que cambiar a cómo trabajamos listo entonces lo mismo pasa con Canva lo mismo pasa con DevOps entendemos mal y vemos que DevOps es herramienta y automatización a la lata y venga meta le platica eso y qué pasó y contráteme más ingenieros DevOps y metámosle más ingenieros DevOps al tema y si no consigamos un mejor ingeniero DevOps en el tema listo no tuvimos que recurrir a nada de eso no tuvimos que hacer nada para obtener por favor alguien en el background que me dé el número por ahora en mi corazón voy a decir un aumento de 1000% de productividad listo pero si aplicamos algunos conceptos bastante interesantes ya hice un cálculo 17 veces se aumentó la productividad y vio 1700 no soy tan malo en matemáticas un incremento de la productividad del 17% en 5 sprints un equipo que no se conocía bien les lo recordé no necesitamos ser los mejores amigos vale no tenemos que habernos compenetrado compartir historias tenemos que estar comprometidos con los objetivos y tuvimos 1700 es impresionante muchachos uno de los mejores que he visto aquí así que felicitaciones a manizales los voy a utilizar 1700 debo admitirlo es récord le rompieron récord y eso que me tenían asustado en el segundo y el tercero ¿qué es lo que pasa? los resultados siguen a las prácticas las prácticas siguen a la cultura la cultura sigue a los valores debemos desiderar con los valores listo ¿cómo hacemos entonces para crear esa cultura? lo primero es entender cuál es el clima organizacional cuáles son los valores de la organización y cuál es el tipo de líder más común en la empresa listo porque la cultura tiene que ver con los rituales diarios que influyen en cómo funciona un equipo y esto es vamos a agarrar los valores o la misión que tenga el equipo listo o la organización y vamos a ver qué tanto de eso de verdad se vive en la en la cultura organizacional y ahí tenemos que comenzar a tomar decisiones duras listo Ron Westrum para sobresimplificar su estudio de más de 20 años nos decía que hay tres tipos de organizaciones la patológica que es aquello que está orientada al poder la burocrática que es orientada a las reglas y la generativa que está orientada al desempeño listo y si entiendo que hay una sobresimplificación y hay matices pero siempre va a haber una tendencia en su uso de organizaciones listo ¿cómo sé que estoy en una organización patológica? en la organización patológica nosotros no cometemos errores y no toleramos a la gente que los comete en la burocrática decimos que vamos a crear una nueva regla en la generativa buscamos entender por qué ocurrió el error voy más allá ¿vale? una cultura patológica la podíamos ver en las organizaciones de la mafia ¿vale? donde está orientada al poder ¿vale? hay un padrino hay un todopoderoso que nunca se equivoque y no tolera a la gente que se equivoque se aconseja las conciliaciones entre los grupos si usted está hablando con el otro bando usted es mi enemigo automáticamente ¿vale? y obviamente en esta situación de terror el fracaso es ocultado o va a generar archivos expiatorios ¿listo? si yo cometo un error no se lo digo a nadie o lo callo porque yo sé que me van a matar y obviamente las nuevas ideas son suprimidas porque se ven como un fallo en este todopoderoso que está liderando la organización ¿listo? la cultura burocrática podemos pensar en un ministerio como funcionan los ministerios en otros países ¿listo? está orientada a las reglas la información puede o no ser ignorada porque en realidad si me das algo que pasó yo puedo tomar o no tomar acción dependiendo de qué es lo que me dicta la regla los mensajeros son tolerados pero porque la información puede ser ignorada hay una limitación clara de responsabilidades yo me dedico a esto ¿listo? y no me voy a salir de ahí se tolea las concienciones entre los grupos porque la verdad es que necesariamente alguien del ministerio de vivienda esté trabajando con el ministerio de economía pues no puede ser mala cosa pero sin embargo el fracaso vive por el resto de la vida con las personas ¿listo? si yo me cometo si cometo un error en el ministerio ya sacrifiqué todas mis necesidades porque eso va a ser mi estigma no necesariamente me van a echar pero ya sabemos que esta persona no va a ser capaz con roles mucho más importantes y algunas nuevas ideas crean problemas porque vamos a tener que cambiar las reglas entonces mejor no así es como siempre hemos venido haciendo las cosas uy que pereza tener que ir hablar con recursos humanos para implementar la tarde los viernes libre y luego está la cultura generativa ¿vale? que es la que está orientada al desempeño la información es activamente buscada los mensajeros son entrenados las responsabilidades son compartidas se incentiva las constituiciones entre grupos el fracaso genera preguntas ¿vale? para entender causas raíces y las nuevas ideas son bienvenidas ¿listo? entonces nuestro rol como líderes o miembros del equipo de trabajo porque entienden que el liderazgo está compartido ¿listo? ya no dependemos de que alguien tome una decisión es ¿cómo navegamos de entre una cultura patológica o burocrática a una generativa? ¿listo? y aquí en la parte otra vez más ruda que me tocó vivir a mí ¿vale? si quieres cambiar el mundo necesito cámbiate a ti mismo y la duda que no me tienen y la pregunta que les hago a ustedes que me quieren responder cuando cometes un error ¿vale? ¿cómo reaccionas? y hay cuatro opciones no sé porque yo nunca cometo errores ¿vale? yo en realidad tuve que priorizar otros temas más urgentes y por eso no hice lo que tenía que hacer me quedo callado y dejo que el que encuentre el error lo corrija ¿vale? en mi casa ¿vale? me tomo la última gota de jugo de naranja que hay ¿vale? y la persona que encuentre el tarro vacío va a tener que llenarlo sé lo admito después que lo haya corregido o resuelto nunca antes ¿vale? debo admitir que este me funciona mucho a mí con mi con mi esposa o de reflexiono cómo evitar que vuelva a pasar y lo comparto con otros para que no les pase mi clase particular les digo hijas tenían razón yo me equivoqué ¿qué les parece si la próxima vez lo manejamos de esta forma diferente? ¿vale? reflexionen otra vez ustedes y les dejo otra vez la frase de Mahamal Gandhi si quieres cambiar el mundo cámbiate ti mismo si tú de verdad quieres crear un equipo de de alto desempeño necesitas desarrollar una cultura generativa tienes que arrancar con ti ¿cómo promueves eso? y volvemos otra vez a las lecciones que nos enseñó el ejercicio muchachos yo estaba liderando el proyecto intenté pasar de una del primer sprint de que síganle hágale hágale que tenemos que cumplir que tenemos que cumplir a una generativa venga vamos a escuchar vamos a entender qué es lo que estamos qué está pasando vamos a escuchar las ideas nuevas cuáles son qué podemos implementar el equipo se abrió un poquito no sé si vieron que en la en la primera retrospectiva que hicimos muy poquitas personas hablaron en la última eso es una lluvia de ideas impresionantes para seguir mejorando vale podemos hacer esto podemos hacer lo otro vamos a hacer lo otro no venga el nivel de interacción que tenían esas personas y es difícil vale yo lo admito segundo y tercer sprint estaba asustado venga estos muchachos me hicieron menos me hicieron tres qué pasó no venga vamos a hacer la iteración vamos a cortar vamos a a seguir en una de las iteraciones alguien dijo no no para 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 y vamos a arrancar de nuevo no venga comprometidos con lo que hacemos sigamos para adelante tenemos otro sprint para mejorar vale Carlos puede ser un aporte claro que sí por favor mira que ese el autointerés o la orientación es un divisor o sea que entre más autointerés haya menos va a haber uy buenísimo liso entonces y esto es importante para para líderes en cualquier nivel y ahí nos lo estaba explicando Fernando vale el nivel de confianza que tengan los equipos es la credibilidad vale primero es las palabras yo creo lo que él o ella dice acerca de hay tema de confianza vale acciones confío en que él o ella harán lo que prometieron que hacer que Joan de verdad iba a apoyar a Liliana que Liliana de verdad me iba a llevar los tiempos que ellos iban a hacer bola en el aire y luego la cercanía vale venga muchachos cómo está y luego el 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 egoísmo vale divide entonces mientras yo esté más claro de que lo que estoy haciendo lo esté haciendo en beneficio del equipo es genial listo uy ninguno de ustedes lo hizo para quedar bien con el instructor ustedes lo hicieron porque de verdad se comprometieron por alguna razón con el equipo vale uy lo estamos intentando venga de verdad que está allí cómo lo hacemos entonces es importante como líderes creamos este ambiente afortunadamente lo logramos crear listo y muchachos vean en un minuto hicieron 17 y nos tomó apenas 5 sprints y eso es porque las empresas que se van con la cultura aunque haya un revés se comprometen a mejorar el proceso porque siempre hablamos cómo mejoramos el proceso que esa es otra ahí se me estaba olvidando los temas ya pues estos temas me apasionan siempre hablamos de mejorar el proceso y lograr esto listo eh ¿qué consejos? ahí te necesitamos incertar la cohesión entre miembros y el equipo vamos a capacitar y premiar a los mensajeros vamos a fomentar el riesgo y responsabilidades compartidas que eso lo hizo el equipo nadie se sintió ah bueno como decía Lily Steam ese problema de Lily la van a echar a ella no todos estamos ahí venga qué vamos a hacer nosotros estamos comprometidos a lograr el el 12 y sacamos 17 es importante que apoyemos la experimentación y el aprendizaje porque estos llevan a la innovación listo ¿cómo vamos? uy vamos re mal de tiempo muchachos porque el ejercicio nos lleva un poquito más de tiempo vale lo cual me va a permitir ir mucho más rápido ahorita en las en una de las láminas pero quiero que sepan que todo lo que estoy diciendo lo vivimos en el ejercicio para los que estuvieron viendo por favor reflexionen sobre eso para los que estuvieron ahí y lo vivieron y lo experimentaron y saben si soy capaz también átenlo a eso listo vamos a hablar acerca de las personas que es uno de los elementos principales con los cuales tenemos que trabajar necesitamos entender cuatro cosas rápidamente el proceso de formación de los equipos cuáles son las habilidades necesarias en los equipos de alto desempeño importante que tenemos que desarrollar estas habilidades en estos equipos vale y cómo lograr la mejora continua en estos equipos Bruce Togman nos habla que hay cinco fases en los equipos vale la etapa de formación la etapa de tormenta la etapa de de norming o setear las reglas de cómo operar el equipo y la etapa de performing listo tienen cuenta que y muy agradecido a Liliana Liliana me ayudó a romper el hielo meto ficha voy de firme prendió cámara estuvo allí venga muchachos qué pasó o sea por qué no se suman acá cuál es el miedo vamos a averiguar y luego se sumaron las personas cuando estábamos haciendo hubo una etapa de storming cómo lo hacemos no entiendo qué es lo que hay que hacer explíquenme otra vez esa fue la parte donde nos tomó nos consumió mucho en explicar qué es el proyecto que íbamos a hacer y cuando comenzamos a operar pasamos a la parte de norming venga vamos a hacer esto vamos a hacer lo otro vamos a mejorar los procesos internamente para llegar rápidamente cinco a la parte de performing listo nosotros tuvimos un bajón en el performance del equipo después de performing listo en la primera corrida hicimos cinco en la siguiente hicimos tres y no recuerdo Valentina cuánto hicimos en las teme los números por ahí por favor en la primera cinco en la segunda tres en la tercera cinco en la cuarta diez y en la última diecisiete listo si yo fuera a graficar eso muchachos cinco tres cinco nuevamente diez y diecisiete listo entonces lección ahí bastante importante los equipos van a poder ahí nosotros tenemos es que ayudar a los equipos a navegar por ese proceso como líderes listo y comprometernos allí si se conoce esto por qué cuesta tanto desarrollar los equipos de alto desempeño porque nos enfocamos mucho en los resultados queremos los resultados ya y no nos comprometemos con el proceso listo y recuerden que es gatear pararse caminar correr y luego volar y saben qué y les dejo esto son los cinco etapas en la mayoría de los elementos que ustedes van a encontrar por ahí o los gráficos de esto siempre se saltan el pararse listo me dicen gatear caminar correr y volar y son cuatro yo no venga no son cuatro son cinco uno de los más importantes es este listo si yo no aprendo a pararme no voy a aprender a caminar y ahí les dejo esa inquietud muchachos con datos interesantes y entiendan que el equipo tiene que decir que un jugador es un crack vale es porque él en el pasado tuvo que aprender diferentes elementos vale y no en todos tiene numeración excelente hay algunos que nos va a fallar que tenemos que reforzar o simplemente vivir con ellos dependiendo del rol que es entonces tenemos que entender eso otro tema muy interesante vale y que es muy parecido a la forma de la fusión es cuando implementamos un cambio vamos a entender que hay resistencia al caos listo las cosas no van a funcionar venga mejor quedémonos como está mejor devolvamos ese cambio que nos llevó del cinco al tres y quedémonos como está vale no tenemos que trabajar sobre eso y una de las ventajas que se pide hagamos los cambios incrementales vale nos podíamos haber quedado dos o cinco minutos hablando del sprint para poner todas las mejoras que podíamos sí pero no nos iba a beneficiar mejor implementemos un cambiecito recuerdan cuando querían hacer muchos cambios dijimos no 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 ya va poco a poco listo metamos este cambio vamos a ver cómo nos va lo dijeron ustedes uno de ustedes lo dijo y luego si a ese ajustamos porque lo que nos va a pasar es este si el cambio es muy grande el dip va a ser mucho mayor listo si implementamos un cambio pequeño pero lo hacemos de manera consistente sprint tras sprint la reventamos muchachos mil setecient diecisiete veces aumento en la productividad aquí hay un link buenísimo luego se los se los comparto no lo vamos a ver porque estoy cortito de tiempo antes de la primera para cerrar pero es cómo podemos implementar o cómo qué tanto cambió este el equipo de los pits de mil novecientos ochenta y uno dos mil diecinueve con cambios menores y es impresionante y este es el catave mejora nos quedan cuatro minutos para terminar el toyota en el toyota production season también que es una de las bases de kanban nos habla de cómo podemos implementar mejoras en los equipos listo y nos habla que lo tenemos que hacer en incrementales en cuatro pasos primero entender cuál es dirección y definir el reto para el equipo el siguiente paso es comprender nuestra situación actual basado en esta situación actual o donde yo estoy tengo que establecer cuál es mi siguiente objetivo y luego tengo que ejecutar experimentos para llegar al siguiente objetivo listo y luego ahí retomo entonces cómo hacemos nosotros arrancamos con un objetivo de cuántas bolitas Valentina para el primer sprint creo que fueron diez sí en la primera diez diez vale eso es lo que queríamos lograr pero comprendiendo nuestra situación actual hicimos un ajuste con cuántas nos comprometimos para el segundo sprint con siete con siete vale mira no creo que podamos llegar a diez todavía vamos mejor a siete y creo que en el tercero fueron cinco no siete también en el cuarto siete y en el quinto doce perfecto listo entonces miren cómo comenzamos a utilizar este concepto el primero eran diez queremos llegar a diez no mejor siete vamos a ver cómo llegamos a siete hicimos un experimento nos falló sigamos comprometiéndonos con el siete vamos a hacer otros experimentos uy si logramos siete yo creo que podemos hacer doce vamos a qué podemos hacer para hacer doce corrimos experimentos hacemos así y a la final sobrepasamos nuestro objetivo inicial que era diez vale y llegamos a diecisiete vale otro tema con el modelo de adopción es muchachos tenemos que trabajar con las personas listo y cuando queremos trabajar con las personas implementemos cambios pequeños y también apoyémonos y entendamos que va a haber dos tipos de personas listo aquellos las las Lilianas del mundo que son las primeras venga yo me le mido luego los siguientes que se que se sumaron impulsados por el impulsos que tenía Liliana y aquellos que siempre pensaron no mejor vamos a dejar que ellos lo hagan vamos a ver porque de verdad esto no funciona de hecho personas que que se tuvieron que bajar vale y no pudieron estar con nosotros el veinte por ciento de la población con la que arrancamos se bajó listo porque tenían otras cosas que hacer con el tema pero nunca les llegó este mensaje que le está llegando a los sesenta que estamos acá vale a tres minutos entonces tenemos que trabajar con ellos y ellos van a mover a las otras personas y hay personas que sí efectivamente no se van a sumar pero no vale pero no va a hacer falta porque vamos a traer siempre los procesos y vamos a traer sobre los procesos listo en este tema siempre va a haber algunos escépticos que nos van a dar la mayor resistencia al cambio debemos enfocarnos en aquellos que sí vale van a hacerlo y lo importante es en este concepto no obligas a las personas a cambiar vale porque las personas adoptan el cambio lo que se lo que rechazan es porque tengo que cambiar pero si tú les muestras que el proceso funciona ellos se le miden y ustedes lo saben en su corazón la primera retrospectiva sí discúlpame idóneamente o o prácticamente el líder de este devops en en cuál de estas personalidades debería estar enmarcado o que digamos que sea un escéptico y ese y preciso ese es el líder o no no si me entiendes sí otra vez muchas gracias Joan por la pregunta no es una pregunta muy personal listo tu líder para este proceso de devops tiene que tener claro esto listo la ecuación de la de la confianza la gente lo mide vale la gente nos entiende y crean yo puedo decir una cosa y hacer otra cosa hermano va a fallar listo yo tengo que ver las palabras las acciones y tengo que conectarme con esa persona y si yo siento que sus motivos no son los correctos esto va a dividir vale entonces por más que yo esté sumando acá esto siempre va a dividir entonces ojo el líder tiene que estar comprometido con el proceso y tiene que creer listo yo me podía haber saltado la dinámica muchachos y darle charlas listo y darle todo este concepto pero ustedes no me iban a creer yo como líder cultura tengo que crear una cultura generativa tengo que hacer que ustedes confíen en mí en el proceso y créanme que confiaron en algún punto hubo el switch esa pasa como que sí vamos a ver vamos qué podemos hacer propongamos costó mucho con las ayudas que estaban teniendo como controlar los tiempos listo porque querían seguir aportando íbamos a darle ese nivel de compromiso entonces tiene que estar allí ojo con con ese tema si el líder no cree en esto no hay mucho que podamos hacer me estoy yendo de tiempo muchachos lamentablemente no vamos a verlo tener tiempo de ver voy a hablar de los procesos pero no vamos a poder andar en ellos quedará para otros manizales talks si si quieren pero terminar la parte de las personas que es la más importante si queremos y quedas comprometido cuidado Carlos cuidado que aquí 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 somos consistentes con lo que decimos o sea que aquí tengo mejor dicho y somos ricos en estadísticas y seguimiento te comprometiste perfecto Liliana síganme nueve minutos más y les prometo que en la siguiente hacemos también algo muy bacano pero lo más importante que tenía que compartir muchachos era este evento ver que si pueden nueve personas que no se conocían diecisiete por ciento aumenta la productividad haciendo varias cositas acá vale entonces nada sepan que hay una resistencia al cambio no se desilusionen por eso es parte del proceso vale pero trabajemos con los que estén y el cambio se va a dar sin embargo para que la gente se sume tenemos que hacer que ellos entiendan el por qué lo tienen que hacer por qué tenemos que cambiar el estatus quo por qué es importante por qué esto sentimos que va a agregar valor y pues por qué a la gente le debería importar listo entonces uno en el secretamente les estuve explicando todo esto Liliana fue excelente hablando ya voy a estar parte de la sección voy a ver si esto es así no tenemos que ser los mejores amigos para trabajar pero ya comienzan a ver oye por qué no hacemos por qué tenemos que hacer la dinámica porque van a aprender muchísimo ustedes la vivieron créanme que espero que al menos las 10 personas que están allá ya saben cómo funciona la dinámica le piden a Valentín el acceso al Miro y comiencen a jugar la dinámica en sus equipos de trabajo para ver qué resultados están o incluso para ellos practicar vale para practicar ese miedito que yo sentí en el 2 y en el 3 y me comprometí con ellos hoy me estamos llevando más tiempo yo siento que esto agrega valor es cultura generativa le vamos a invertir tiempo a esto vale porque los procesos hay mucha literatura ahí entonces por favor recuerden definir los 5 y que el equipo lo tenga claro y les ayuden a fomentar el por qué listo que era lo que estaba haciendo el equipo cuando hacía las retrospectivas los procesos que es lo que vamos a ver es no puedes describir lo que estás haciendo si no puedes describir lo que estás haciendo como un proceso no sabes lo que estás haciendo listo en la próxima sesión gracias Liliana por la invitación y que pena muchachos que no pudimos pero lo más importante es crear la base listo vamos a entrar en 8 pasos que es una combinación de diferentes elementos listo tres de ellos los saqué de la cultura DevOps otros de ellos los saqué del pensamiento ágil del Agile Mindset y el último el Toyota Production Cata System que ya lo expliqué vale de cómo podemos hacer Toyotas Cata para acercarnos poco a poco a nuestro nivel entonces los pasos el primero son primero establecer los objetivos del equipo listo es por Point Game van a tener un punto por cada pelota eso lo decimos en la dinámica alineé el entorno al objetivo de la organización las personas que estaban viendo y que están siguiendo la charla sabían que era lo que tenía que lograr el equipo porque estábamos pasando peloticas luego identificamos métricas esenciales listo y nuestra métrica esencial fue cuántos queremos hacer cuántas logramos hacer luego conformamos el equipo quiénes se le suman quién es Ironman quién es el tema luego sí temas más avanzados de adoptar el pensamiento sistémico comenzamos a pensar secretamente en el equipo lo que teníamos que lograr basado en la métrica que escogimos tuvimos ciclos de retroalimentación frecuentes cada sprint hacíamos nuestra retroalimentación no damos más tiempo Liliana o Valentina nos decían un minuto se acabó vamos a ver qué podemos hacer listo y lo hicimos una tras otra vez recuerden que en el primero lo hice a propósito no sigan les di otro minuto más de ejecución no sigan les di otro minuto más de ejecución no aquí no aquí tuvimos ciclos de retroalimentación frecuentes y hay otros elementos luego valoramos la experimentación y el aprendizaje continuo listo algunos de ustedes que estaban jugando vieron que no había penalidad si lanzaban cualquier idea cualquier idea la evaluamos ahí y la podíamos tomar o no vale pero se respetó y que se estaban respetando las ideas y eso fue lo que se creó vale y luego 8 pues arranca borrón y cuenta nueva vale no despedimos a nadie porque fuimos de 5 a 3 sino que simplemente nos comprometimos que esto iba a pasar eso es bueno tenía varias cosas para el para el día de de hoy no no nos dio en el segundo menti si lo hicieron si no pásales por ahí por favor nuevamente el menti para hacer el correcto yo evalúo y preparo bien la charla haciendo foco en cual de estos puntos de verdad sienten que harían reforzar y traemos una dinámica bien bacana para que aprendamos haciendo listo entonces son 8 pasos hay mucho material esto tiene que ver con OKR esto tiene que ver con el primer ciclo de DevOps el segundo ciclo la segunda vía de DevOps la tercera vía de DevOps el Toyota Kata cómo conformar el equipo cómo identificar métricas esenciales para los equipos pues hay mucho material allí que voy a pasar rápidamente de la parte de la de la presentación hay varios tips que quiero dejar bueno invitarnos al próximo curso y el evento donde de verdad vamos esto en más en más detalle vale varios de los conceptos que están ahí el siguiente que viene es el de Scrum Master y Product Owner y el de DevOps avanzado no tenemos Essential son los dos últimos del año ahí sí profundizamos mucho más hacemos muchas más dinámicas para los que quieran compartir o seguir metiéndose en este es un buen momento por favor contacten Alejandra Pérez tiene varias promociones especiales para Manizales importante que digan que están aquí en Manizales Liliana vale y el equipo completamente más que invitados por favor a participar yo creo que que Liliana porque fue la mejor asistente que he tenido en mucho tiempo y logró 1700 dinos cuál de estos dos quieres ir y si tienes el tiempo lo tienes o si no ya será en el 2022 vale escríbele ya Valentina ya de una o sea es que no sé no sé todos me parecen me parecen súper chévere necesito una asesoría una mentoría para tomar una mejor decisión vale perfecto entonces tip finales que sí los dejo muchachos gracias por esperar ya lo vieron listo el camino hacia el éxito verdad no es una línea recta vale tenemos que apoyar el proceso apoyar a los equipos para que la magia se dé vale vamos a ir para atrás en algunos casos pero nos tenemos que comprometer al proceso listo por favor creen un ambiente para la experimentación y el aprendizaje continuo yo se los demostré acá vale me comprometí con el proceso nos llevó más tiempo esto era supuestamente diez minutos nos tardamos mucho en explicar el equipo tenía que entender qué es lo que quiere hacer y no hacerlo a la lata y nos tomamos un poquito de tiempo pero me comprometí con ello y el resultado estuvo allí vale impresionante diecisiete por ciento aumento en productividad había visto mil doscientos vale pero mil setecientos esta es la primera vez que lo alcanzamos y nada aquí llegamos al final de este cierre muchachos espero que les haya encantado nos fuimos diez minutos de lejos pero bueno invitación ahí a conectarnos a linkedin siempre estoy compartiendo estos temas dos mil veintidós va a ser un tema muy bacano por favor síganme ahorita porque vamos a hacerlo semanalmente vamos a estar andando en cada uno de estos temas y nada eso era todo por hoy de verdad que muy agradecido los dejo con un diecisiete por ciento aumento de productividad eso es lo que puede lograr la gente de Manizales eso es lo que le está apostando el mantick y yo creo que tiene una base espectacular de personas allí para lograrlo muchas gracias no muchas gracias a ti por estar acá sabes que tenemos mucho respeto y mucha admiración por lo que viene realizando obviamente como le decía Liliana abriremos el espacio para seguir compartiendo estos temas y no tranquilo para eso estamos yo creo que todo lo que se enseña y todo lo que vamos a aprender va a servir de mucho para las personas que hoy acá asisten le recuerdo la grabación está en youtube solo una última pregunta decían algo sobre las diapositivas no sé si se pueden hacer públicas como podemos hacer ahí porque algunas personas las estaban preguntando sí perfecto yo te comparto una vale listo entonces yo listo dale perfecto y yo ya las publico en mirar para que las personas las puedan acceder listo perfecto entonces quédate atento verdad que muchas gracias por el espacio espero que haya sido muy útil recomiendo sí así va a ser muchas gracias a todos que tengan un buen resto de tarde carlos muchas gracias estén bien hasta luego gracias